Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Kindeland. Retrasa Bitpapers, se ha quedado en la última posición. Vienen Moonstrite y Forge Infired a buscar la punta. Más afuera se está colocando Polter Earth. En el cuarto lugar lo hace Truculent para la quinta posición, Yes Point. Más atrás por dentro, Hudlon. Por fuera lo acompaña el tornillo Right of Cherry. Quedando en las últimas posiciones el ejemplar número 3, en este caso, Indian Gulch. Último se quedó el número 11, Bitpapers. Recta de enfrente en Kindeland, 24-1. Es el parcial del primer cuarto de milla. Y Moonstrite, el número 1, señala el camino. Segundo lugar, Forge Infired. En el tercer puesto, Polterer. En la cuarta posición avanza Truculent. Para el quinto se está colocando por la parte interior de la pista, Hudlon. En la parte de afuera viene el tornillo Right of Cherry. Se quedó en el último puesto el número 3. Indian Gulch. La media milla, 49-1. Y sostiene la punta el número 1, Moonstrite. En el segundo se acerca Force Infired. También hace lo propio por fuera, Polterer. En el cuarto va a colocarse el 9, Rifle Jerry. El que busca iniciar un buen avance es el número 7, Code Runner. El número 1 sostiene la primera posición, Moonstrite. Pasó en 1-14 los 6, Ferlons. Ahora más abierto aparece el 8, Polterer. Para buscarlo y más afuera viene con buen avance por la parte central de la pista. El ejemplar Hudlon. Cuando ingresan a la recta decisiva, Truculent. El 4 ha tomado la punta. En el segundo lugar, por la parte exterior de la pista, busca acercarse Hudlon. En el tercero se queda Force Infired. El 4 está delante, Truculent. Tiene ventaja. Insiste por fuera Hudlon. El número 2, Hudlon. Por la parte exterior de la pista, en contra de Truculent. Final de lujo. Ganó el 4, Truculent. El segundo lugar es para Hudlon. En el tercero, Indian Gulch. Cuarto, Force Infired. Quinto, Bit Paper. Ganó el 4. Con Emmanuel Esquivel para Lindsay Scholes.